Hola, en este video vamos a continuar con los mitos sobre hamsters. La verdad es que ya hicimos, ya tenemos la primer parte porque este video o es... Sí, este video sobre mitos se dividió en dos. Esta es la segunda parte, si no has visto la primer parte te la voy a dejar en esa esquina para que vayas y veas la primer parte. Así que en esta segunda parte vamos a terminar con los mitos que ustedes mismos me dejaron en una encuesta que les hice en mi comunidad que va a estar apareciendo aquí para que ustedes vean dónde fue. Y bueno, muchas personitas dejaron por ahí sus mitos, así que hoy los vamos a desmentir. Así que pues nada, vamos a comenzar con el primer mito. Y el primer mito lo escribe Misael Morales. Escuché que una señora decía que traen ratones y ratas y que en una pelea le ganan a un ratón de la calle por el anime de Hamtaro que solo comen semillas de girasol. Exactamente. A ver, hay mucha desinformación, información errónea, incorrecta. Pero bueno, yo me voy a encargar de desmentir todo eso porque obviamente son mitos que solamente son eso. Mitos, mentiras. Bueno, sobre el tema de que atraen ratones. No atraen ratones ni ratas, ¿ok? Si tenemos la jaula de un hámster en el patio, que para empezar ahí es un error colocarlas, pues obviamente va a atraer ratones y no solamente ratones sino otros animales por el tema de la comida. Nada más, no es que el hámster atraiga más roedores. No, es el tema de la comida. Como ellos también necesitan comida, necesitan comer y si huelen que en un patio está una jaula con comida, aunque sea un ave, no sé, lo que sea, pero si esa jaula tiene comida, van a llegar la rata, los ratones y no solamente eso, también otros animales. Ahora, ¿que en una pelea le ganan a un ratón de la calle? Sí son más agresivos, más territoriales, pero el ratón también se va a defender. Así que, bueno, no sabemos si un ratón gane o lo que sea, pero no hay que comprobarlo, ¿ok? Y eso no hay que hacerlo, es muy peligroso. Ahora, el tema del anime, sí, solamente comen semillas de girasol. No, ese es un mito y es totalmente mentira. No pueden comer solo eso, se enfermarían. Y tendrían bastantes deficiencias en su alimentación. Dale Ramírez, y me comenta, un mito que escuché es que los hamsters no ocupan mucho espacio porque son animales pequeños y que también los hamsters huelen feo. Mitos, mitos y mitos, sí, solo mitos. Este, a ver, sí, los roedores, los hamsters son animales pequeños, pero no por eso necesitan espacios pequeños. Los hamsters necesitan un espacio mínimo, que como ustedes saben, siempre les he dicho las medidas mínimas. A ver, quiero ver a las personas, si ya saben las medidas mínimas, que las escriban en los comentarios, para ver si es cierto que las conocen. Así que, escríbanlas en los comentarios, porque yo se las digo a cada rato. Entonces, creo que ya se las deben hasta de saber de memoria y soñar con las medidas mínimas para un hamster. Pero es que debe de ser así, porque a lo largo de los tenemos en jaulas así, y obviamente ahí no puede vivir un hamster. Y que los hamsters huelen feo. No huelen feo. Son muy limpios, muy aseados, y siempre tratan de mantenerse lo más limpio posible. Ahora, lo que huele mal es el hábitat. Y por culpa de una mala o mal cuidador, pues obviamente va oliendo mal a causa de que ya deberíamos de haber limpiado y todavía van a pasar muchos días más sin limpiar, porque nosotros así somos, no les limpiamos. Hay personas que no les limpian porque, no sé, se esperan muchísimo tiempo. Y yo no lo entiendo. La limpieza de una jaula debe de ser una vez, cada semana, semana y media. Entonces, por eso huelen mal, porque la jaula huele mal y es porque sus cuidadores no les están limpiando. Paso al mito que me escribe Kira. Yo he escuchado mucho que como son animalitos muy pequeños, se deben de tener en lugares muy pequeños. No, y eso se relaciona con el mito que dejó Dalet. Y que si les damos mucho espacio se van a estresar. No, al contrario. Les vamos a quitar el estrés de encima, porque si les estamos dando espacio se van a poder mover más libremente. Ahora, es mucho... ¿Cómo? Escucho mucho eso y es falso. Completamente, Kira. Qué bueno que estás consciente de que es falso. Y la verdad es que sí da un poquito de enojo, de coraje, escuchar este tipo de mitos. Pero lo bueno es que estamos aquí desmintiéndolos. Para que aquellas personas que todavía sigan creyendo eso, pues bueno, ya no lo crean porque no es así. El acertijo. Yo escuché que pueden contagiar resfrío cuando tú estás enfermo. No, al contrario. Nosotros los contagiamos a ellos. Así que cuando ustedes estén resfriados, no toquen a sus hamsters, porque lo más probable es que les pasemos el resfriado. La vida con nuestros conejos. Yo escuché que si ponemos boca abajo a un hamster se le pueden salir los ojos. No sé si sea verdad, supongo que no, pero lo he escuchado en videos. Esto es verdad, pero es a causa de la presión que los hamsters están teniendo. De hecho, también si nosotros como que nos colocamos a veces con la cabeza hacia abajo o algo así, cuando estamos practicando algún deporte o algo y si duramos mucho tiempo con la cabeza hacia abajo, sentimos como la presión. Lo mismo pasa con los hamsters, que los ponemos en posiciones inadecuadas y si hacemos además mucha presión, los ojos de los hamsters pueden salir de las cuencas o, por ejemplo, generamos un glaucoma. Y no es bueno que esto pase porque es muy doloroso. Vamos a pasar al mito que escribe Ornella O'Tonelli. Mis familiares dicen que mi hamster me va a contagiar alguna enfermedad, pero yo sé que es mentira. Aún así mucha gente piensa eso. Sí, demasiada gente lo cree y esto es totalmente falso. Los hamsters no transmiten enfermedades. Son hamsters domésticos, no transmiten enfermedades, son muy limpios. Por eso no necesitan vacunas, de hecho no son rodas que se vacunen. Así que por favor no crean en este tipo de cosas. Sofía Coñocar. Yo escuché que si los ponías de espaldas, se les saldrían sus ojitos por la presión que tenían. Eso es verdad. Eso es un mito que la verdad es que es cierto. O sea, si tú presionas mucho a un hamster, lo agarras con mucha fuerza, obviamente vamos a generar ese tipo de accidentes. Son muy dolorosos para nuestros hamstercitos. Curaga me dice, me habían dicho que si tenías hamsters en tu casa, eso espantaba a los ratones. No sé si es verdad. No, a ver, no espantan a los ratones, los hamsters. Ni un ratón va a espantar a un hamster o ratas. Si ustedes tienen roedores así en sus casas, por ejemplo, que tengan ratas domésticas, no van a traer ni hamsters ni nada así por el estilo. O si tienen ratones, tampoco es que vayan a traer hamsters a ver. Tampoco los espantan. Entonces, hay que evitar que eso suceda porque a los roedores que no son domésticos, que vienen de otras casas, que a lo mejor no son... Sí, no son animales domésticos y llegan en búsqueda de comida a nuestra casa. Hay que evitar que entren a la jaula de nuestro hamster porque puede haber accidentes. Entonces, las jaulas de nuestros hamsters nunca deben de ir en patios, áticos, azoteas, lugares inadecuados. Deben de estar dentro de casa. Paso al mito que deja Honey. Cuando fui por mi hamster, me dijeron que usara serrín porque era mejor que el sustrato de papel. Que el sustrato de papel se lo comería y que mejor lo pusiera en una jaula de barrotas porque en un terrario se saldría. Hasta me ofrecieron una jaula de barrotas de tres pisos. Pues claro, para vender, ganar dinero. Por eso ofrecen jaulas inadecuadas, pero no son totalmente inadecuadas. Así que ustedes mismos ya lo saben. Investigan por su cuenta de, oye, cuál es la mejor jaula. Se van a dar cuenta que las jaulas de barrotas no son una muy buena opción. Así que por favor no las utilizan. Ahora, no hay por encima del sustrato de papel un sustrato que sea mejor para hamsters. Así que traten de evitar los sustratos de virutas. Traten de evitar los sustratos de cascarilla de arroz. Traten de evitar los sustratos de maíz. La verdad es que no son muy adecuados. Solamente sustratos de papel. Chale F. Que según podían convivir juntos y se crean así desde bebés. No, se van a desconocer. No se reconocen parentescos entre hamsters. Así que no porque hayan crecido juntos van a crecer como hermanos. Cuando llegue el mes, mes y medio de edad en adelante van a pelear, 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 pelear. A duelo de muerte para ver quién ya no se levanta. Entonces por favor no tengan dos hamsters juntos. Tampoco se fíen de... Ay, es que son hermanas. O son hermanos. O es mamá y crías. No. Nada de nada. Hamsters. Los hamsters deben de ir separados. Solo uno por jaula. Fiorella dice... Me dijeron que era mejor dejarlo en una jaula pequeña y no tener mucho contacto para no estresarlo. A ver. Eso de no tener mucho contacto para no estresarlo es verdad. No debemos de sobrepasarnos en tiempo. De hecho hay un tiempo como recomendado. De 10-15 minutos es lo ideal. Pero podemos extendernos hasta media hora. ¿Por qué? Porque después de la media hora, si ustedes lo han notado, los hamsters ya se quieren ir, ya están inquietos, ya no están tranquilos, quieren como dormir. Entonces eso sí podría estresar a un hamster. O sea, esa parte es un tanto cierta. Pero el tema de que mejor dejarlo en una jaula pequeña, eso es totalmente falso. Necesitan espacios como un mínimo de 75. Bueno, ya lo voy a decir porque se los pedí que lo escribieran, pero creo que tengo que mencionarlo. De todas maneras, escríbanlo. Si ya llegaron hasta esta parte, no importa. Dejen ahí su comentario. Deben de medir de 75 centímetros de largo por 35 de ancho y 35 de alto. De verdad, esas son las medidas mínimas. Y a partir de ahí, para poder tener un hamster. Karen me dice... Yo escuché que el macho no puede vivir con la hembra y las crías. De hecho, el macho, los hamsters machos deben de estar separados. Uno por jaula, al igual que las hembras, una por jaula. Y las crías se deben de separar de la madre hasta que tengan el mes. Ni un día más, ni un día menos. Otras semanas y media ya debemos de separar a las crías. Una por jaula. Marina Torres. Si los hamsters tienen crías, tocamos y no pasa nada, no. Esto es falso. De hecho, debemos de dejarlas tranquilas. No tocarlas para no dejar nuestro olor. Porque las hamsters hembras son muy celosas con las crías. Si las tocan, piensan que están siendo invadidas. Ya no se siente segura. Comienza a entrar como en pánico. Ya no sabe qué hacer para protegerlas. Algunas veces las guarda en los abazones. A veces se prolonga el tiempo de estrés y las crías se llegan a asfixiar. Entonces, no debemos de tocarlas. Debemos de dejarlas tranquilas. Y podemos tocarlas ya cuando tengan tres semanas y media o cuatro semanas. O sea, un mes en adelante. Ya debemos separarlas y ya las podemos tocar sin problema. Ivana Tafur. Le dije a una tienda de animales que unas hamsters estaban peleándose. Que los separen y dijo que estaban jugando. O sea, nadie aquí pensaría que están jugando. A ver, a menos de que esos hamsters que tenían en esa tienda tuvieran menos de las tres semanas y media. O menos del mes. Si esos hamsters ya tienen o superan más del mes, lo más seguro es que se estuvieran peleando. Por eso les digo, tengan mucho cuidado de adoptar o comprar hamsters. Más bien, comprar hamsters en lugares donde tengan uno o más hamsters juntos. Porque pueden venir un poco lastimados, contagiados, las hembras embarazadas. Entonces, es que no llevan un control. No solamente tienen uno. Tienen como 50 en un mismo lugar. Entonces, cuando son bebés, obviamente no corremos como el riesgo. O se reduce más bien el riesgo de que una hamster hembra esté peñada. O que se estén peleando. Porque todavía no desarrollan el instinto de ser territorial. Pero si tú, Ivana, viste que esos hamsters ya no tenían el mes, que ya son hamsters grandes. Y se nota. Cuando ya son hamsters que llevan, a lo mejor que tienen dos o tres meses ya de edad. Se nota. Ya no están chiquitos. Ya están grandes. Más sabemos el tamaño que cada especie tienen. Pero bueno. Antunitos. Hola, Antunitos. ¿Los hamsters comen de todo? Mentira. Pone. Deben de tener una dieta variada. Eso sí. Pero con cosas que puedan comer. Que sean aptas. Porque hay alimentos que pueden dañar al hamster. O generar enfermedades. O sí. Exponer al hamster que pierda la vida. Por dar alimentos que son inadecuados. Que son tóxicos. Que son peligrosos. Así que. Comen de todo. Siempre y cuando sean alimentos aptos. Verduras. Frutas. Algunas grasas. Proteínas. Lácteos. Entonces. Debemos de saber que sí puede comer y que no. Pero bueno. Sí deben de tener como una dieta bastante variada. Todo que sea apto por hamsters. Emilio Romero Aguilar. Recuerdo que me dijeron que son ratas. No. No son ratas. Pero no tienen nada de malo las ratas. A mí me encantan las ratas. Todos los roedores en general me gustan mucho. Así que no. No son iguales. Los hamsters no son ratas. Son roedores. Pero de diferente género. Familia. Especies. Entonces. No son lo mismo. Los hamsters son. Roedores. Que no tienen cola. Y la rata sí. Entonces. Tienen muchas diferencias. Así que. No es lo mismo. Carolina. Los hamsters. Largan mucho olor. O sea. ¿Huelen? A ver. Los hamsters no huelen. Como lo hemos hablado. Los hamsters son animales muy limpios. Que lo que huele mal. Es el terrario. Porque sus cuidadores. No les están limpiando correctamente. O cada que. Indicaría la fecha. O sea. Cada semana. Semana y media. De hacer la limpieza. Fans. X dan kiwi. Que el primer mes. De nacidos. Pueden estar juntos. Después del mes. No. Eso es correcto. Eso es cierto. O sea. El primer mes. De nacidos. Pueden estar juntos. Y convivir. Pero. Después del mes. Ya se recomienda separarlas. Porque de verdad. Puede ser que se peleen. O que. Entre hamsters. Entre crías. Entre machos. Y hembras. Pueden volver a padres. Y tener más crías. Yuli Pérez. Me dijeron que debemos tener dos. Versos mentira. Es una mentira enorme. No podemos tener dos. De hecho. Es uno por jaula. Y. Esto de que a veces. En tiendas de mascotas. Les recomiendan tener dos. Que tener la parejita. Para que se hagan compañía. Y jueguen. Es algo erróneo. No es cierto. Y lo hacen. Lamentablemente. Para. Generar un poco más de ingresos. Así que. Solamente es un hamster. Por jaula. Nurit Ortiz. Un mito que escuché. Es que son ratas. Pues no. Los hamsters no son ratas. Y ya lo hablamos. En el mito también. Que nos dejó. Emilio Romero Aguilar. Un mito que nos deja más. Ornella. Que son animales. De laboratorio. Sí. Y es muy lamentable. Es una actitud. Bastante reprobable. Y deberían de no hacer pruebas. Con animales. Con animales. En general. Y bueno. Hemos llegado. Al final. De la segunda parte. De mitos. Sobre hamsters. La verdad. Es que. Espero que. Esto haya quedado claro. Este tema de los mitos. Porque la verdad. Es que. Hay muchas cosas. Que se inventan. Sobre hamsters. Así que esperamos. Haber desmentido. La mayoría. Y bueno. Si te ha gustado este video. Por favor. Puedes dejar un me gusta. Así que. Sin más que decir. Recuerda que yo soy Lexine. Y que nos vemos. En el próximo video. Vale. Chao. Chao.